Si los sitios empiezan a gritar, malvino en los pos lastes Oh no, 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 no. Víctima de la traición, de los celos de la ocasión Por su lucha compasión, una muerte sin compasión Levantó la espada y el poder reyó la espalda Su sangre rellena, la libertad demanda En la cancha del gato, en medio de polpa y co El usar de la muerte caminó encadenado Descadenado, apresado, juzgado, por juzgar al tirano, por decir la verdad, serén y gozado, osadía, rebeldía, perdida en el hoy en día, para combatir los de los de la policía, hace parte ese don que se llama valentía, ¿quién diría que el más querido de nosotros moriría? Manuel, Manuel, esto que murmura el viento, Manuel, Manuel, vivirá en los recuerdos, Manuel, Manuel, seguirá viviendo, Manuel, en el pecho va al viento, Manuel, Manuel, esto que murmura el viento, Manuel, Manuel, seguirá viviendo, Manuel, a Manuel lo mataron, su volcoso que murió, y su sangre guerrillera en este pueblo lo dejó, Por eso somos valientes, de pensamiento urgente, en medio de los cerros su leyenda está latente, un disparo que me arroba fuerte a cabo con su sueño, de veras sin el libre, sin cadenas, sin reciclutar, la historia con otra tinta, los malvados la escriben, su figura exponente, con marcha la describe, excitado de los libros en cada dictadura, callados y no aportan, haciendo abuso de censura, de monta en boca, entonces su legado perduda, no lo olvidaremos como no lo quedó de duda, Hiciena ni violeta, ni patrocinó mal, riquiéndole honores tan solo, son otros más, a difusión de la rebeldía, las excusas de la muerte, al motivo de sentir que lleva por nombre Manuel, 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 es lo que murmura el viento, Manuel, Manuel, vivirá en los recuerdos, Manuel, Manuel, seguirá viviendo, Manuel, en el pecho va al viento, Manuel, Manuel, es lo que murmura el viento, Manuel, Manuel, seguirá viviendo, Manuel, 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 seguirá viviendo, Manuel, en el pecho va al viento, recordamos tu muerte con un acto de valentía, sé que ese día cantaba con una lágrima en tu mejilla, un talacto de cobertía, sobre quién era quien te quería, ese pecto se lleva en una cama, se olvida a ida, se sienten volando en los cerros de esta tierra, aún se llaman ellos en el cantario, tú sin cuenta, figura inspiradora de músicos, escultores y poetas, no es casualidad, que tanto sigamos tu centro, el misterio de tu entierro, seguirá sin un secreto, seguirá con una taja que nos deshaga desde el cuerpo, y terminas con un amor, dando gente en los desiertos, así aprendimos de ti, que hay que seguir resistiendo, somos el fruto del árbol que regaste con sangre aquí, Manuel, eres el viento fuerte, que circula con ti, somos la rebeldía, mi padre, el diario vivir, eres el que va a seguir para no dejar de compasar, Manuel, 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 eso hay que durmura al viento, Manuel, Manueleeeee, este mundo en el piloto, bueno, Manuel este Sylvie seguirá viviendo, Manuelee, el pecho batiendo, Manuel leaf Manuel, Manuel, esto hay que durmurar al viento, Manuel, Manuel, divina en los recuertos, Manuel, Manuel, Seguira viviendo, Manuel, en el pecho batiendo, Manuel, aún no, aún no... Muchísimas gracias